Se nos ha dicho que la única forma de evitar la propagación del coronavirus es quedarnos en casa. Y las respuestas sobran para justificar por qué no acatamos la recomendación. Tengo que ir a visitar a mis padres. No sé cómo está mi mamá y también tengo que ir al banco a sacar dinero porque dicen que puede llegar a faltar. Las compras en el supermercado se pueden acabar y de ahí me tengo que ir al trabajo. No quiero que me corra. Sabemos que la situación por la que estamos pasando es muy difícil, pero debemos de pensar que cada día que pasa podemos detenerla. Por eso debemos de tomar todas las medidas que se nos han dado y no dejar pasar más tiempo. Si tú lo entiendes, ayúdanos a que los demás lo entiendan. En Hermosillo hagamos lo que nos toca para frenar el coronavirus. Llegó la hora de redoblar esfuerzos. Por favor, quédate en casa. Quédate en casa. Isa Multimedia, Hermosillo.